Muy buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar un aperitivo típico español, unas costillas de cerdo al ajillo. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Ajos, sal, vino blanco, aceite de oliva, orégano, pimienta negra y costillas troceadas. Empezamos. En una sartén ponemos una buena cantidad de aceite y esperamos que se caliente. Mientras el aceite se calienta, vamos a ir preparando los ajos. Los presionamos con el cuchillo y los añadimos a las costillas con piel y todo. Una vez calienta el aceite, ponemos las costillas. Y las distribuimos bien para que no se quede ninguna encima de otra. Las movemos para que se vayan sellando por todos los lados uniformemente. Una vez que estén bien selladas, le añadimos la sal. Y la pimienta negra recién molida. Y las dejamos hasta que estén bien doraditas. Ya tenemos las costillas bien doraditas. Le ponemos un poquito de orégano. Añadimos el vino blanco y dejamos que evapore el alcohol. A continuación, le ponemos un vaso de agua, que no lo he dicho en los ingredientes, y dejamos cocinar unos 20 minutos. Pasado ese tiempo, nos habrá quedado unas costillas con una salsita riquísima. Preparad el pan, que no vais a parar de mojar. Y este es el resultado de nuestras costillas de cerdo al ajillo. Espero que os haya gustado. Y recordad... Si te ha gustado, marca el me gusta. Deja un bonito comentario, comparte en tus redes sociales y suscríbete. Es gratis. Gracias por haber visto todo el vídeo. Gracias por haber visto todo el vídeo.